Empezamos en 3, 2, 1, go! Despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico despiértate, mira que ya amaneció. Te invito a todos, comparte, despierta Cuba. Oye mi hermano, infórmate con Liu, infórmate. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la que te mira a los ojos y te dice la verdad. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la que defiende a lo oprimido y saca a lo escondido lo prohibido. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas. La que denuncia lo mal hecho. Esa es ni una que te grita con fuerza. Despierta. Óyeme hermano. Despierta Cuba. Pa' que tú miras, jugo a visión, si ahí no hay información. Despierta Cuba. Oye, un pacu. Cuba decide. Despierta Cuba. Hello. Buenas tardes por la tarde. Yo soy Liu Santi Esteban, esto es Despierta Cuba. Y hoy tenemos un programa caliente, como todos los días a las 2 de la tarde, en Facebook y a las 3 y media en YouTube. Señores, Eduardo del Llano, ese señor que ha hecho tanto snicanor, un cineasta cubano que parece que está en la misma línea del mundo. Tú sabes, con esos problemas que tiene el mundo vacía. Pues lo que le ha caído ha sido un 20 de mayo por unas declaraciones que hizo. Vamos a estar viendo el 20 de mayo, porque las declaraciones todo el mundo ha hablado. Pero lo que le ha caído encima ha sido mucho. Y vamos a ver cómo reaccionó él a todas esas críticas. En fin, vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a estar hablando también sobre un artículo que salió hoy en AP, donde dicen, califican a los cubanos exiliados que hemos vuelto a la intolerancia y que hemos vuelto a la Guerra Fría. Y vamos a hablar sobre eso, porque acusan a Alex Otavola de haberse envalentonado como activista por culpa de Trump. O sea, el artículo, para que más comunista es imposible, vamos a estar hablando sobre eso. Y vamos a estar hablando sobre una campaña que se está impulsando desde Cuba para ayudar a un activista cubano. Me han escrito un mensaje pidiéndome ayuda. Y como yo siempre ofrezco mi ayuda para las personas que me lo piden, pues voy a estar hablando sobre ese activista también. Y sobre otras varias cosas. Porque hay una campaña buenísima en las redes sociales donde están hablando de derrumbes. El hashtag me parece que es Cuba peligro derrumbe o peligro derrumbe Cuba. Es el hashtag. Y están apareciendo edificios con direcciones. Y hoy quiero mostrarles uno de los que aparece ahí. Porque según de la normalidad que dice Eduardo del Llano que se vive en Cuba, pues vamos a estar hablando de esa normalidad hoy. Y mostrándole todo eso. En fin, tengo muchas cosas. Así que vamos a comenzar. Veo mucha gente conectada. Lizeth Cole y Dianet Martínez. Besitos. A Noel Cabrera. Dice, saludos de Alicante, España. Todos unidos por la libertad de Cuba. Alberto Rolva González. Dice, saludos de Miami. Viva Cuba Libre. Luis Mariano, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Lizeth Cole dice, el cambio es ya. René Ramos, besitos para ti. Jorge Carmen Álvarez dice, todos somos clandestinos. Que viva Alex. Dice Lizeth Cole. Así mismo. Y por aquí tengo a Luis Aguirre. Dice, viva Cuba Libre. Ni uno más. A Félix Castro. A Rafael Santiago. José Emilio Armenteros. Dice, felicidades por el trabajo que haces. Te miramos desde España. Mi esposa, Uri Inani. Saludos para ti. Dice, Xiomara Arencivia. Reinaldo Díaz dice, saludos. Liu, lindo tu cabello. Ay, menos mal que a alguien le gusta. Porque mira que me han dicho, ay, ¿por qué te pelaste? Y todo eso. Gretchen Alfonso, cariño. Besitos. En un ratito estoy hablando del activista que me mandaste. De la campaña de Cristian. Josué Méndez. Liu, saludos desde abajo la piedra. Raúl, Félix Castro, Alicia, Raúl Mederos, Orlando Martínez. En fin, son muchos. Van pasando los comentarios. Les mando besitos a todos. Vamos a empezar con ese artículo que escribió AP. Sobre las campañas que se hacen contra los artistas comunistas en Miami. Las campañas que se han venido haciendo. Ese artículo que es contra Alex Otaola. Que dice que Alex es un intolerante. Que los exiliados cubanos en Miami somos unos intolerantes. Y que hemos vuelto a la Guerra Fría. De los años 90. Yo quisiera saber cuándo fue que se acabó la Guerra Fría. Pero bueno. Ellos dicen que es que nosotros. No los Castro, no el G2, no nada de eso. Hemos vuelto a la Guerra Fría. Antes de pasar a eso. Que quiero hablarlo con ustedes. Y a todos los memes de Eduardo del Llano. Que lo han puesto como un zapato. Por las barbaridades que ha dicho. Quiero recomendarles los mejores cirujanos estéticos que tiene este país. Que están en la clínica número uno de toda la nación. Que es My Cosmetic Surgery. Tienen que pasar por ahí. Tienen que llamar por teléfono. Dejar su número. Pero hacen unas cosas que hoy quiero comentarles. Justo me parece que lo tengo acá. ¿Dónde está? Aquí. Esto. Que ellos hacen una cosa que me encanta. Que es un combo. Que te hacen varias cosas. Te hacen varias operaciones. Dice. Necesitas combinar la liposucción con transferencia de grasa y Tommy Talk en una misma cirugía. Pues en My Cosmetic Surgery te lo hacen, mi amor. Dice. Envíanos tu número telefónico ahora para una consulta gratis y a distancia. Así que si no estás en Miami o no estás en los Estados Unidos, no importa. Tú los llamas y ellos te atienden y te resuelven todas tus dudas y te hacen una consulta gratis a distancia. El número es 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, mi amor. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. La clínica número uno de toda la nación. Y ahora vamos para acá. Vamos para acá para ver lo de Alex. Porque es que esto me llenó la cachimba hoy. Esto realmente me molestó hoy. El artículo se llama, déjame ponerme para acá, nada más y nada menos. Espérate. Se llama, renace la intolerancia cultural en el exilio cubano de Miami. Dice ella, que renace la intolerancia cultural. Que si renace, no, es una pregunta que se hace. Una pregunta que se hace. Déjame ponerme yo para acá un momento porque estoy como muy para acá. Déjame ponerme para acá. Para no molestar y poder leer esto correctamente. Miren, miren lo que dice esta señora que firma, El artículo, y que se llama, espérate, te voy a decir. Se llama Gisela Salomón. Gisela Salomón, dice ella lo siguiente. Mirenlo acá. Dice, el dúo de música urbana, gente de zona, fue excluido en un concierto de fin de año en Miami. La cantante Jaila fue declarada persona non grata y su actuación en el club privado cancelada, en un club privado cancelada. Igual sucedió a Jacob Forever y al Misha en la vecina ciudad de Jaila. De lo cual me alegro mucho, no lo sabía. Gracias por la información. A la señora. Y es muy curioso que ella haga esto y hable, defienda los mismos que salió a defender Edmundo García. Parece que esos eran los que más dineritos estaban entrando a Cuba. Gente de zona y Jaila. ¡Ay! ¡Qué pena me da con el Partido Comunista, chicos! ¡Qué pena me da con el Partido Comunista! Dicen, todos tienen algo en común. Y miren esto. Son artistas cubanos que han expresado su apoyo al gobierno de la isla o no lo han criticado. No, mi amor, perdóname. Para empezar, en Cuba no hay un gobierno. En Cuba hay una dictadura que tiene a los cubanos con una bota en el cuello por 61 años. Nosotros no podemos elegir nuestro gobierno, nosotros no podemos cambiar el sistema porque ellos lo han puesto en la Constitución, que ese sistema horroroso, miserable, hambriento y deprimido tiene que ser eterno. Esa es la continuidad eterna. Y el que ose alzar su voz en contra de ese sistema lo meten preso, lo persiguen, lo acosan, lo destierran obligado muchas veces, otras veces los matan en accidentes de tránsito y en el mejor de los casos pues te obligan a irte del país. Entonces, para empezar, no es que estos artistas están apoyando un gobierno, el gobierno de la isla. No, no, no. Es que están apoyando una dictadura y están contribuyendo monetariamente. Porque si no estuvieran contribuyendo monetariamente no estaría Edmundo García haciendo el mismo reclamo que esta señora por gente de zona y por Jaila. ¿Verdad que no? Oh, my God. Y ahora entran el Micha y Jacob Freve. Lo que pasa es que esta de AP tiene que más o menos lucir como que ella es, digamos, más neutral. Dice, En momentos en que el presidente Donald Trump endurece el embargo comercial a Cuba, algunos miembros de la comunidad cubano-estadounidense más numerosa de Estados Unidos fomentan nuevamente una política cultural de mano dura contra artistas cubanos que consideran favorables hacia el gobierno de la isla. Vamos a ver. Ella siempre está queriendo meter ahí que es culpa de Trump. No es culpa de Trump, es una iniciativa ciudadana que hemos tenido los exiliados acá. El principal impulsor ha sido Alex Otagola y lo hemos seguido miles de cubanos al punto que en Canadá hace dos días esperaron cuatro horas con temperaturas bajo cero a que Jaila llegara para hacerle y decirle que se fuera a cantar a la piedra. Que si era tan comunista que no tenía nada que hacer en el capitalismo. ¿Verdad? Entonces, eso no es culpa de Trump porque Canadá, tú me dirás ¿qué culpa puede tener Trump en Canadá? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿verdad que no? Entonces, no me pueden hablar de que en el momento en que Trump endurece el embargo. No, no. Trump tiene esa posición porque los exiliados cubanos que vivimos en Miami, en Estados Unidos, porque yo no vivo en Miami, estamos a favor de un endurecimiento del embargo para que se acaben de largar porque ¿hasta cuándo van a estar ahí, mi amor? Y entonces después dice ella que queremos fomentar nuevamente una política cultural de mano dura contra artistas cubanos que consideran favorables hacia el gobierno de la isla. No, no es que consideremos favorable. Jaila es íntima de Liz Cuesta. Haz besos y abrazos y gracias por existir a Fidel Castro públicamente, llorando como una perra magdalena en la puerta del entierro en la puerta del entierro de Fidel Castro. Lo mismo con gente de zona que no solamente fue que le dijo hello al presidente y gracias por venir y aplausos para mi presidente, para nuestro presidente, ellos que tienen residencia en los Estados Unidos, no sé si ciudadanía. No solamente fue eso, fue que además tiene relaciones directas, personales y probablemente de negocios alegadamente con el cangrejo que es el nieto de Raúl Castro y guardaespaldas del señor también. Entonces, no estamos hablando de que decimos nosotros que favorecen a la dictadura que no gobierna de Cuba, sino que es real. O sea, está constatado en videos, en fotos, en de todo. Está más que aprobado. Entonces, ahora voy para el chat para ver qué ustedes piensan sobre todo esto. Dice la señora, uno de esos activistas es Alex Sotahola. Ella, antes de decir ese párrafo que no lo puse yo acá, ella dice que por culpa de Trump los activistas, algunos activistas cubanos nos hemos envalentonado y ahora estamos promoviendo este tipo de campañas y dice que uno de esos activistas que se ha envalentonado con las medidas de Trump es Alex Sotahola, un actor cubano de 40 años que desde su programa transmitido en YouTube y Facebook e Instagram ha convocado numerosas protestas y cancelaciones de conciertos, entre ellas de Gente de Zona y la cantante Jaila María Montié. Que quede claro que el concierto que se le canceló a Gente de Zona no fue por una campaña de Alex Sotahola. Fue porque los propios artistas como Willy Chirino dijeron si está Gente de Zona yo no voy a estar porque es una falta de respeto ¿entiendes? Entonces ahí la señorita se le fue la Catalina y vuelve la defensa sobre Jaila y sobre Gente de Zona que al final es lo que le interesa al régimen porque son los que entran el dinerito obviamente. Dice Gente de Zona fue excluida de un concierto en un parque público de Miami por su presunta cercanía con el gobierno no presunta no real porque el dúo pidió aplausos para Miguel Díaz Canelo y a nuestro presidente en una actuación y porque se han visto fotos en el yate del cangrejo nieto de Raúl Castro compartiendo garaje y el carro con el nieto de Raúl Castro o sea no es presunta relación se ha visto ¿entiendes? En fin estos son unos artistas que tienen una vinculación o una relación con la dictadura cubana al fin citan a Alex que lo fueron a entrevistar para esto que sirven de instrumento a la dictadura expresó Alex Otagola quien llegó a Miami en el 2003 basta ya de la doble moral dijo refiriéndose a los músicos que defienden al gobierno comunista cubano y al mismo tiempo recaudan dólares en conciertos en los Estados Unidos exactamente para además llevarle los dólares a los comunistas que tienen a Cuba secuestrada porque al final todas nuestras familias están secuestradas en Cuba vamos a ver qué piensan ustedes qué dicen ustedes de todo esto dice Ricardo Rodríguez clandestinizate estoy de acuerdo todos somos clandestinos Luis Mariano Esperón dice todos somos Alex duele y duele muchísimo dice Ramón Lescano claro que les duele el dinero siempre les duele ellos se piensan que nos chupamos el dedo dice Yaya Ramón Lescano dice fuego con todo el mundo ya dice saluditos Liu y a todos en el chat Ramón Lescano dice yo te veo desde la ciudad del poder Hayalía Michael Mas dice salud desde Miami Yubisley García dice Liu te estoy siguiendo de nuevo besos desde Tampa no estoy de acuerdo con el pelo pero eres bella igual ay gracias ya crecerá ya crecerá no te preocupes por eso ok un segundito a ver quien más está por aquí dice apoyo todo lo que dice Otahola Angeli Sánchez Grisel Valdivia dice gente de zona son unos doble caras y el capitalismo es tan malo y el comunismo tan bueno que hacen aquí viva Otahola candela con los comunistas Xiomara Arencivia dice estos no hablan de la miseria y de las niñas muertas y entonces es verdad que no han dicho nada tampoco déjame poner esto más pequeño acá poner a Alex aquí ok Alina García dice esto tiene la razón la patria mancillada así mismo es déjame ver chicos si yo puedo subir los comentarios aquí sí ok Lázaro Trejo dice hola amiga me agrada mucho tu programa gracias Judith Marina dice niña te pelaste tan lindo tu pelo ya volverá a crecer mi amor Reinaldo Díaz dice cambio total sí yo estoy acá en Canadá dice mi Lazy cubanita y ahí la verdad es que un aplauso caballero un aplauso para la gente de Canadá que estuvieron tenían cuatro grados bajo cero y ahí estuvieron por horas esperando que ella llegara Dayron Núñez la corte dice pero por qué alegrarnos de los músicos dejemos de hablar tanto y viajamos en una lancha y vamos para Cuba y las invadimos y se acabó el problema bueno en abril va a haber lo que se llama la operación retorno y es algo que ellos están muy nerviosos con respecto a eso algo que se ha venido preparando con Alex Otaola con Eliezer Ávila con Ana Olema con Rosa María Payá que hemos estado hablando de la operación retorno en abril prepárense porque en abril podemos ir todos para Cuba y presionar lo mismo en lancha que en avión Carmita Payárez dice todos son unos doble cara así mismo es Félix Castro dice esto es una guerra caliente ay sí me encanta ese término estoy muy de acuerdo esto es una guerra caliente mi amor a ver qué más Xiomara Arencibia dice Cuba no ha cambiado nada hola dice Sandy Jorge Reinaldo dice los exiliados estábamos dormidos ni uno más así mismo es Vianet besitos querida deja ver quién más está por aquí Alberto Relova González dice cierto lo que dice Alex todo es verdad Jorge Carmen Álvarez dice como toda hay que joderse así mismo es Elizabeth Valdivia dice desde España todo mi apoyo gracias Sarita besitos Irami besitos Ernesto Belli tengo aquí a mis mis Lazy Cubanita dice hey yupi besitos querida Ariel Acero dice y eso que no sabemos aún todo lo que han hecho esos músicos cubanos conjuntamente con la dictadura viva Cuba libre así mismo es mi bella Liu dice Stalin Marrero la patria llora por un cambio así mismo es Alina García dice usted tiene la razón la patria mancillada ya esa la había leído ok vamos a a ir un momentico quiero hablarles porque esta señora habla de la guerra fría y todo eso yo le voy a hablar a ella y a Eduardo del Llano que ahora voy a a ver los memes de Eduardo del Llano de un señor que está en Cuba me ha escrito hoy Greschen una activista que vive en Cuba y me mandó este mensaje espérate no este mensaje a ver si lo encuentro aquí aquí míralo aquí míralo aquí el mensaje dice saludos mi nombre es Greschen Alfonso Torres activista de Unpacu vivo en Santiago de Cuba veo que usted tiene muchos seguidores y necesitamos su apoyo para la campaña de Cristian Pérez Carmenate aquí le mando todo lo relacionado para que lo vea y entonces me manda estas fotografías y me manda la historia de Cristian Carmenate Cristian Carmenate según ella me cuenta acá me dice el 12 de agosto del año 2019 la policía política de la provincia de las Tunas propina una salvaje golpiza al activista del Unpacu y promotor de Cuba decide Cristian Cristian Pérez Carmenate causándole una fractura en el brazo derecho y así también dejando de caminar por las técnicas de artes marciales en las extremidades inferiores wow acto seguido la encarcelan en una prisión provincial llamada El Típico y permanece en celda de castigo sin atención médica finalmente a los 55 días es trasladado a un hospital donde se le practicó una intervención quirúrgica en condiciones anormales poco tiempo después los servicios médicos del Minin diagnosticaron a Cristian un cáncer y se le concede la libertad extra penal oh my god de verdad de verdad este caso se suma a otros tantos donde opositores en manos de las fuerzas represivas comienzan a sufrir extrañas y letales enfermedades como es el caso de Xiomara como es el caso de Ariel Ruiz Urquiola en este caso se suma a otros tantos donde opositores en manos de las fuerzas represivas comienzan a sufrir extrañas y letales enfermedades ok se sospecha que esto se debe a un perverso plan del régimen comunista para eliminar adversarios y también para desanimar a la gente que se una a la oposición la salud de Cristian se agrava de forma acelerada y es por ello que solicitamos la solidaridad nacional e internacional para que antes que muera se le conceda una visa humanitaria a fin de que pueda ser examinado en cualquier país donde se le pueda brindar la atención médica que requiere hashtag visa humanitaria hashtag Cristian es un patriota hashtag ayudémosle antes que muera quiero mostrarles que estas son las fotos de Cristian y esta foto por ejemplo aquí se ve bastante que está flaquito que ha perdido peso que tiene un problema en la mano que no no ha sanado entonces de la golpiza aquella que le dieron y cuando él va al médico el médico le dice el médico comunista le dice que que tiene una un problema crónico que eso no tiene nada que ver con la una fractura crónica que no tiene nada que ver con la golpiza vaya porque es que lo de ellos es muy serio yo pongo el mensaje que me manda Gresham y desde aquí le digo que cuente conmigo para visibilizar esta campaña quiero aclarar que ellos me piden ayuda desde Cuba para que hable de esta campaña porque después no quiero que me acusen que me quiero robar campañas porque yo no me robo ninguna campaña yo lo que hago es apoyar a toda la gente que me pide ayuda ok entonces vamos a poner acá no sé si hay alguna otra cosa que ella me mandó este es el de eso los hashtag y esta es mi respuesta porque no quiero tampoco que haya problema porque después la gente se pone a decir lo que no es y yo le pongo a ella buenos días Gresham gracias por enviármelo enviármelo lo pondré en el programa de hoy abrazos y ella me pone ella me pone que aquí está muchas gracias y estamos muy agradecidos con personas como usted a que ver ese programa y bueno yo le dije que a las 2 de la tarde y está Gresham conectada desde aquí le mando todo mi apoyo Gresham aclaro todas estas cosas porque hay otras personas que en tiempos pasados han sido malintencionados y después de haberme pedido ayuda después de que yo los he ayudado pues han dicho que yo quería robarme la campaña en fin yo no quiero robarme ninguna campaña yo llevo 15 años haciendo esto sin que nadie me pague no me paga la CIA no me paga el Departamento de Estado no tengo gran no recibo dinero en ninguna parte he trabajado muy duro para tener todo lo que tengo y hoy por hoy tengo patrocinadores en mi show que son los que me pagan que no son la CIA ni el FBI ni nadie ni un grant ni nada de eso que cada cual que le pague la CIA y el grant y todo eso me parece estupendo porque ellos tienen millones de dólares ok entonces nosotros que tengamos también me parece muy bien vamos a ver si apoyamos esta campaña de este muchacho de Cristian que además es hijo de una dama de blanco que ha estado injustamente presa varias veces por la cual hemos hecho campaña también que se llama Yolanda Carmenate y vamos a apoyarlo a ver si es posible que se pueda atender en algún otro país porque además en la visa de él yo pienso que se puede conseguir y pienso que se puede hacer alguna gestión vamos a ver si se puede se puede mover algunos hilos para que eso suceda en fin vamos a pasar a la otra deja ver si yo tengo otro no, era lo de Alex ok aquí yo tengo algo que es muy fuerte que es muy fuerte esto espera un segundito espérate miren esto esto no se lo pueden perder ok esto no se lo pueden perder déjame ver porque lo tengo aquí estas son varias cosas de las que quiero hablarles Anolema besitos mi amor Francisco Rodríguez y Dianet oye Liu nosotros sabemos cuál es tu causa gracias mamita gracias José Curi Prado besitos a todos los que están conectados Abahada Cristian Jairo Hernández dice tenemos que exigir nuestro derecho y denunciar estos descarados a nivel internacional para que sepan lo delincuentes que son efectivamente y quiero que vean esto quiero mostrarles esto porque esto es el colmo de la mafia de Estado este es el colmo de la mafia de Estado miren esto este es el Twitter de la presidencia de Cuba ok este es el Twitter de la presidencia de Cuba y el Twitter de la presidencia de Cuba pone lo siguiente no se pierdan el material de Alex Guerrero el látigo de los gusanos desenmascarando a la garrapata de potrero insensible gusano que se atreve a especular con el dolor de Cuba por la muerte de tres niñas de este pueblo este este es el lenguaje de la presidencia de Cuba refiriéndose a un ciudadano cubano hashtag garrapata de potrero y el video que pone es el video de un troll de una ciberclaria mayor que está que por supuesto trabaja para la seguridad del Estado y que no da su cara porque ese es el otahola de ellos el Alex Guerrero es el otahola de ellos pretenden que ni siquiera se atreve a dar su cara que está en todas partes en todas las redes con un con un dibujo de otra persona o de otro de un santo de no sé qué y el video se llama Otahola y sus secuaces mansillan la memoria de las niñas fallecidas porque nosotros yo no he visto ese video porque yo no veo a ese señor nada de lo que él dice me va a llegar a mí ni yo voy a dejar que me influencie para nada porque para eso ellos lo hacen para descalificar a uno y para desestabilizar a uno y por tanto yo no no hago caso de lo que ellos dicen nunca lo veo nunca porque mienten miente 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 entonces esta persona es la que promueve la presidencia de Cuba para mí que lo escribió el mismo que tiene acceso porque es que eso de garrapata de potrero señor mío insensible gusano que se atreve a especular o sea una persona alguien o la presidencia de un país contra un ciudadano eso tú no lo ves en ninguna parte del mundo la presidencia de un país no puede pronunciarse contra un ciudadano porque hay una independencia de poderes y cada cual es inocente hasta que se demuestre lo contrario solamente un juez un tribunal puede acusar de esta manera y no de esta manera porque no hablando de garrapata de potrero o sea ustedes se dan cuenta el nivel de mafia y el nivel de bajeza que tiene la dictadura cubana que a nivel oficial promueve una ciberclaria una ciberclaria un troll que no da la cara o sea hello es increíble lo tuvo que borrar fueron tantas las críticas que lo tuvo que borrar pero hoy por hoy quedan capturas de pantalla quedan capturas de pantalla después la siguiente joya que tengo es el señor Canelo el puesto a dedo el puesto a dedo ay Dios mío mi vida se le olvidan las cosas mira puesto a dedo dice porque esta gran humanidad esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente yo creo que estaba borracho este hombre cuando escribió esto alegadamente interpreto yo porque ustedes me dirán si él no está borracho primero eso no lo dijo Fidel eso lo dijo el Che si precisamente a ellos les molestó mucho que yo usara esa frase hace un par de semanas unas semanas atrás me atacaron mucho cuando yo usé esa frase que si yo no sabía quién la había dicho claro que lo sé fue el Che el que lo dijo y ahora él dice que fue Fidel el que lo dijo y además mezcla con otro discurso otra vez ahí no vaya no sé no sé no sé somos Cuba somos continuidad mi amor tienes que dejar el alcohol el puesto a dedo tiene que dejar el alcohol porque lo veo muy mal lo veo muy mal tiene que dejar el alcohol ustedes me van a decir si él no tiene que dejar el alcohol ahora miren este meme me encantó esta es la caricatura porque es una caricatura dice general cayó y dice Raúl Castro otro balcón he dicho mil veces que no me molesten más con cosas que no me interesan no general le decía que cayó el turismo casi un 10% dice no puede ser empleen los recursos que sean necesarios para que no vuelva a pasar esto es de Omar Santana un caricaturista muy bueno que a mí me encanta que es muy agudo y esto es un reflejo exacto de cómo funciona Cuba de cómo funciona el Partido Comunista de lo que le importa o no le importa a Cuba a bueno a Cuba no al Partido Comunista Raúl Castro ¿verdad? 350 pesos cubanos para las familias de las niñas de Jesús María y en la esquina ay yo no sé si yo traje ese meme ese tweet ay yo creo que no lo traje hay un tweet de un muchacho que se metió conmigo hace un tiempo un un troll de ellos o un comunistón de ellos porque se pone su cara eh Fran Parúas me parece que se llama no Rodríguez Rodríguez que ya lo acusé a Fran Parúas de ser y no era Fran Rodríguez que puso el hotel no tienen cara de verdad el hotel que está en la esquina eh recién construido de Prado y Malecón y las niñas muertas las niñas muertas hacía tres días porque ese fue un tweet del 1 de febrero y ellos poniendo los hoteles y los edificios cayéndole encima a los cubanos son unos cínicos son unos cínicos vamos para Eduardo de Llano Eduardo de Llano se le ocurrió decir que la normalidad que en Cuba había mucha normalidad y que había además una 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 ¿cómo se llama? eh clase media una clase media creciente y además abundante que en Cuba todo el mundo era clase media chico y que a nadie le caían balcones en la cabeza y que eso de los derrumbes era un invento del imperialismo yanqui dice el señor Eduardo de Llano en un video que usted puede buscar en sus redes sociales y que yo no voy a poner porque ya lo han puesto varias veces y ya con lo que usted con lo que yo se lo digo es suficiente y si quiere puede ir a buscarlo a las redes sociales de Eduardo de Llano Eduardo de Llano está me parece que en esa misma liga de el mundo vacía está parece que empinando el codo poquito digo yo alegadamente porque lo veo mal realmente miren esto estos son los memes que le han caído encima dice para los extremistas de Miami nosotros somos los extremistas en Cuba vivimos muy bien porque eso fue lo que dijo él que nosotros éramos muy extremistas nosotros no ellos que no te dejan entrar a Cuba por ocho años si dejas una misión médica que no te dejan entrar más nunca a Cuba si te vas en balsa que van y le dan 350 pesos o le ofrecen 350 pesos a una familia que acaba de perder a sus hijas y los extremistas somos nosotros gente dice Eduardo de Llano alguien que le tiene que decir no digo yo que en Cuba hay gente presa por hablar y además dice que sí que se han cometido algunos crímenes como el reconvocador 13 de marzo lo dice así como vaya tú sabes algo que ha pasado en el colmo del cinipo y de la borrachera alegadamente porque tiene que estar borracho cuando hablo tanta caribía por decirlo delicadamente miren la cara miren esa cara este meme está muy bueno dice así se ve uno cuando se limpia la boca con shampoo y la cabeza con pasta de dientes así mismo es déjame ver eso es made with memematic ah yo pensé que tenía firma para decir la firma porque la gente se pone después a protestar este me encantó es el chucho dice Eduardo del Llano dice que los cubanos debemos denunciar los derrumbes que hay por el mundo también Eduardo ¿dónde está tu denuncia de algún derrumbe por el mundo? me encantó me encantó eso ¿dónde está Eduardito? a ver mi vida el derrumbe de Nueva York porque él dijo que había un derrumbe en Nueva York que desconozco si tuvo muertos o no tuvo muertos pero tienes responsables claros y si hubo algún muerto la familia va a cobrar no 350 pesos no 15 dólares te garantizo que van a ser millones lo que un juez le va a hacer pagar a la inmobiliaria o a la constructora que cometió la negligencia si es que hubo negligencia pero eso no se determina en 24 horas en un velorio ¿entiendes? eso se determina en un juicio porque tiene que haber garantías tanto para la parte acusada como para la parte acusadora ¿entiendes? y si en Nueva York se cayó un edificio el gobierno de los Estados Unidos Trump no es el responsable porque no es el dueño del edificio ni es el dueño de todas las empresas ni es el dueño de todas las casas como pasa en Cuba que aunque tú seas dueño ellos son los dueños en la vida real de todo hay que tener la cara dura señores o estar tremendamente chantajeado con drogas o con algo porque es que no me explico de verdad no me explico un hombre que además es contestatario un hombre que la misma posición fíjate que es lo mismo que le ha pasado a El Mundo García porque El Mundo era un tipo contestatario cuando yo lo conocí hace millones de años en Radio Ciudad de La Habana antes de que hiciera de la gran escena era un tipo que era gusano en el argot comunista el tipo era gusano y este hombre también y de repente son acérrimos defensores de la revolución cubana tú me dirás qué clase de droga le están dando o chantajeando alegadamente o en qué lo cogieron no sé no sé con esa cara de este me encantó el próximo corto de Eduardo del Llano se va a llamar Nicanor y la normalidad en el núcleo zonal porque ellos dicen que en Cuba la gente vive normal que por qué nosotros no reportamos lo que pasa en el gran teatro de La Habana o el festival de arte de no sé qué cosa bueno mi vida si para eso ya están los medios de la televisión cubana y todas las emisoras de radio que hay en Cuba todos los medios hablan de esa normalidad cubana ¿entiendes? pero además que hay una cosa que no acaban de comprender que se llama libertad de expresión y la libertad de expresión significa que yo hablo lo que me da la gana si me quiero enfocar en lo malo en todo lo que hay que cambiar en cada injusticia en cada dolor que tiene un cubano me da la gana a ver si no me entiende tú no lo puedes cambiar ni nadie lo puede cambiar porque es mi derecho a decir lo que yo quiera sobre lo que yo quiera que no se ubican no se ubican mira esta fue la respuesta de Eduardo del Llano díganme algo de eso díganme algo de eso caballero que falta de respeto es imitando la foto esa que hay por ahí de Einstein de Albert Einstein él comparándose con Einstein y pone la formulita de lo que sea que sea eso de la relatividad o sea no me acuerdo ahora porque no soy física y no tengo el nivel el coeficiente intelectual que tenía Einstein ni que tiene este señor o sea yo estoy muy por debajo lo admito yo no puedo llegar al nivel de él ¿ok? lo que si nunca le sacaría la lengua así de esa manera a las personas que me están criticando porque estoy banalizando la muerte de tres niñas porque estoy diciendo que en vez de que hablen de la muerte de tres niñas que por qué no hablan del festival de arte que por qué no hablamos de arte y de las cosas bonitas en vez de estar hablando de la muerte de las tres niñas eso es lo que está diciendo él y no está sacando la lengua a nosotros porque hablamos de tres niñas inocentes que murieron en vez de hablar de las cosas bonitas turísticas artísticas que pasan en Cuba díselo a las madres esa lengua que le está sacando Eduardo de Llano lamentable lamentable tienes que estar borracho porque es que no una persona en su sano juicio no hace eso es como si le estuviera sacando la lengua a los padres de esas niñas a las tres madres que estuvieron presentes cuando se desplomó ese balcón en su cara y les mató a las niñas esa lengua se la está sacando a la madre que vio como se le cayó el cerebro a la niña en su cara lamentable vergüenza ajena y para que ya completemos la sección para que completemos la sección aquí está el primer edificio que vamos a poner en esta sección de hashtag peligro de rumbe cuba que está rodando en las redes sociales y que se ha vuelto viral ese hashtag en twitter y en facebook es hashtag peligro de rumbe cuba este es un edificio miren las condiciones miren las condiciones de eso caballero ese edificio está en hornos 66 entre príncipe y vapor calle hornos número 66 entre príncipe y vapor esto señor esto es pegadito pegadito a la fia esto está pegadito al malecón pegadito a ese hotel que puso el frank rodríguez en twitter invitando a todo el mundo que fuera a hacerse plata en cuba al turismo y el desarrollo magnífico de cuba es que les debería dar vergüenza poner la foto de ningún hotel cuando a dos cuadras de ese hotel está esto donde además dice la muchacha que ella vive o sea no es que está deshabitado es que así ahí viven personas ahí viven niños viven ancianos miren eso esto es deja ver en ya dijo en hornos entre príncipe y vapor miren eso miren las condiciones de eso que en cualquier momento le cae en la cabeza me gustaría dedicarle a eduardo del llano esta esta frase y a y a la señora que escribió el artículo de ap y a toda esa gente que está en contra del parón y que está en contra de las campañas contra los artistas comunistas les voy a poner esto para eduardo del llano para el mundo garcía para gente de zona para jaila para toda esa gente que se dan la lengua con la dictadura martí dijo de hombres que no pueden vivir por sí sino agregados a un caudillo que los favorece que los usa y mal usa no se hacen pueblos respetables y duraderos de esos hombres que se dejan usar y mal usar por los caudillos y dictadores no se hacen pueblos respetables y duraderos los pueblos respetables y duraderos se hace de gente como Alex Otagola se hace de gente como Rosa María Payá de gente como José Daniel Ferrer como José Martí como todos nosotros que alzamos la voz por los oprimidos por los sin voz por las niñas de Jesús María ok vamos a ver qué dicen ustedes Daniel Ferrer mi amor besitos Julio Lauton dice wow Lienzi cómo estás mi amor besitos Annelis besitos para ti también ok si Omar Arencibia dice en Cuba vive muy bien los que van de vista no el que vive allá así mismo es Free Ferrer dice René Ramos Free Ferrer quiero un momentico un momentico un momentico creo que lo tengo acá a ponerle gesto ¿dónde te harán el cuerpo espectacular con el que has soñado? ¿dónde conseguirás belleza ahorrando dinero y tiempo? ¿dónde están los mejores doctores y especialistas? ¿quién ostenta el mejor récord de seguridad y calidad de toda la nación? hazte el cuerpazo ahora llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te peguen 305-264-9636 My Cosmetics me encantan me encantan aquí está el Iván Torres que dice ese hombre está loco el de Eduardo del Llano ¿verdad que sí? dice Eileen Ochoa hola Liu hola querida Rafael Cuba ¿cómo estás? Roberto Rodríguez dice saludos desde Montreal arriba Montreal que estuvo ahí dando la batalla hola Gabriel Rogelio ¿cómo estás? Stone Tex Stone ¿cómo estás? Pavel Levis dice saludos desde Tampa Brian Badu dice chau a tutti Alexander ¿cómo estás? Randy Marco dice ni ellos mismos se creen las cosas que hablan así mismo Stalin Marrero dice ese canelo toma gualfarina o chispetren se le fue la olla completo con él ya no sabe ni de quiénes son las frases yo creo que sí que estaba borracho cuando escribió el tweet ¿cuántas independencias hay que hacer? dice Stalin eso tiene que defender su nauta hogar gratis no le hagas caso Eduardo Llano será por el nauta ellos buscan popularidad pero ya el pueblo no les cree hay que hay que no les cree están los comentarios de los familiares con eso basta de los familiares de las nenas sí Joanda Heredia dice desde Italia estamos contigo gracias Joana Joana Heredia Carlos González ¿cómo estás? Juniel González dice las personas van a creer que ustedes el día que pidan para Arabia Saudita para China lo mismo que para Cuba y con la misma fuerza mi amor pero es que no podemos pedir para Arabia Saudita y para China con la misma fuerza porque yo no soy china ni soy árabe a ver si tú me entiendes Otaola tampoco Ferrer tampoco Rosa María Eliezer no somos árabes ni chinos entonces no podemos pedir con la misma fuerza nada para Arabia Saudita ni para China mi amor comprendiste porque lo que nos duele es Cuba es lo que nos duele es lo que nos afecta directamente también porque yo no hubiera querido salir nunca de Cuba yo hubiera querido quedarme en Cuba y hacer mi vida y que mi hijo naciera en Cuba y que se criara en Cuba como un cubano y no tuviera todas estas partes de España de Estados Unidos de Cuba y un reguero cultural tremendo que es muy enriquecedor pero es doloroso ha sido muy doloroso entonces no me digan más que hable de Arabia Saudita ni de China porque es que yo no soy china mi amor tú me ves cara de China mírame tú me ves ojo de China me parece ¿verdad que no? ay que ridícula es dice ya me tengo que ir ya Giovanni Pereira ¿cómo estás? Ada Ada ¿cómo estás? Cristian Jairo Hernández dice tenemos que exigir nuestros derechos y denunciar estos descarados a este ya lo había leído ahorita deja ver aquí abajo ¿qué más? Alfonso ¿cómo estás? José Emilio Almenteros dice muy bueno tu programa soy fiel al programa de Ale J. Ola y al tuyo salud suerte y mucho che ay gracias mi vida muchas gracias José así es este Daniel Acosta dice lo peor es hacer de una opinión un absoluto no le den tanta importancia a toda opinión ambigua menos si es alguien incoherente no pero se discute tú sabes se discute saludos Club Nutrición de Dallas dice Margarita Terry Manrique oh hablando como los locos caballeros bueno ya me tengo que ir ya y quiero decirles que si se quieren anunciar con nosotros pueden ir a admarket.tv slash despiertacuba y ahí van a poder adquirir anuncios para el programa y yo los anuncio así de bonita y de sexy y todo eso y tengo también quiero recomendarles a textony.com llamen al 786-337-0556 que ahí les hacen sus campañas de marketing masivos de envío de SMS masivo no se van a arrepentir porque hacen un buen trabajo y para anunciarse pues vayan a admarket.tv slash despiertacuba tengo también que quería 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 creo que es este sí el combo de My Cosmetic Surgery que te puedes hacer varias cirugías en uno quiero recomendárselos antes de que me tenga que ir porque ya me tengo que ir les mando a que vayan a My Cosmetic a que escriban a su página web o los llamen por teléfono llamen por teléfono al número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue mi vida a ver que quiero escuchar a mi me encanta cantarlo 305-264-9636 My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación me tengo que ir a buscar a Pablito bye besito cortinita despierta cua despierta cua ya suscríbete despierta cua despierta cua ya oye chico despiértate mira que ya amaneció y mira a todos